el objetivo de esto es conocer a través de la experiencia entonces los primeros viaje en el que nosotros hemos ido es a China después a Vietnam hemos ido a India la idea es conocer a través de la experiencia y no solamente a través de los libros esto es muy importante porque no es lo mismo para empalparse a la cultura conocer ¿no cierto? cómo piensan los chinos cuáles son sus comportamientos cómo reacciona frente a determinado estímulo ¿no cierto? que leer en los libros entonces es el objetivo del programa programa embajador del futuro y desde el año 2008 hasta el momento hemos llevado más de 2000 a China y que el gobierno china el año si no me equivoco el 2010 2011 nos dio un premio de reconocimiento del alumno número 2000 y por ser la única universidad del mundo que ha llevado en tan poco tiempo en tantos alumnos a China la idea es que hemos abierto a todas las carreras a ingeniería comercial por ejemplo a la gente de derecho arquitectura ciencia política o sea de todas las carreras incluso la gente de medicina también ha ido a estas misiones porque conoce lo que es la medicina tradicional china y hay una experiencia muy bonita con los arquitectos hemos ya hecho dos viajes especiales para los arquitectos de estudiantes de arquitectura porque ellos han podido conocer in situ todas estas grandes construcciones en China y también han quedado sorprendidos por la cantidad de club en las ciudades de China entonces yo creo que ha sido muy interesante estos viajes incluso muchos de los ex alumnos que ha ido a China con nosotros vuelve vuelve a China a hacer negocio a tener su propia oficina de de arquitectura etcétera etcétera lo primero que nosotros hacemos es que son dos semanas de viaje y la primera semana ellos tienen clase en clase en toda la mañana tiene un barniz de la cultura de la historia de la economía y de China entonces todo parte de la misma base y después tenemos visita a los hospitales de medicina tradicional chino después tenemos visita por ejemplo a las empresas a las fábricas y también visitamos a los principales oficinas de arquitectura de arquitectos en China de modo que los alumnos pueden tener abrir esta mentalidad y ver que China es posible de distintas perspectivas no solamente de su propia disciplina estos son los convenios internacionales que tenemos la universidad en desarrollo bueno con la universidad de estudios extranjeros de Beijing que es la cuna de los principales diplomáticos chinos también tenemos con academia china de ciencias sociales tenemos varios convenios internacionales a lo menos con china tenemos al menos cuatro y con el gobierno china que muchas veces nos recibe en la cancillería nos da una charla una conferencia de algunas autoridades nosotros directores nivel directivo de la cancillería china que nos da una conferencia una charla acerca de la situación política económica y de la situación internacional que vive china en ese entonces entonces esa es la idea que los alumnos vayan a china no solamente a con a ver cosas de su propia disciplina si no va a tener un barniz cultural general para que a partir de allá el centro puede desarrollar su propio interés la idea es visitar y conocer los países que tienen mayor capacidad de desarrollo que están en vía de desarrollo como es el caso de india y como el caso de vietnam ahora porque hemos ido tanto a china no es que yo sea chino sino que resulta de que todos los indicadores económicos el centro dice que china va a ser la primera potencia mundial en términos económicos por lo menos no ahora quizás en un par de años más por lo tanto nosotros como universidad yo creo que es principal el centro es fundamental que nuestros alumnos esté preparado para poder acceder o conquistar estos nuevos mercados yo creo que nuestra audiencia creo que sería la única universidad chilena que los alumnos están todos sincronizados sincronizados o por lo tanto o por lo menos tienen una cierta sensibilidad con el tema de china y todo esto porque en la universidad se lleva mucho a cabo esto estas pasantías a china el centro y eso es lo que ha generado toda una sensación de que tenemos que ir a china el centro tenemos que ir a conquistar a china a ir a conquistar el mercado y eso es lo interesante para estos nuevos tiempos el próximo año en enero tenemos esta gran conferencia en un centro internacional que sobre el estudio de asia y de áfrica así que se va a llevar a cabo acá una parte de la reunión se hace en nuestra audiencia y que para el próximo año también el 2016 ya tiene está programado a lo menos tres grandes conferencias internacionales acerca del tpp y el otro seminario está pensando el término de el reposicionamiento de china en américa latina como de china américa latina después del décimo tercer plan quinquenal que se va a dar a conocer a partir de marzo del próximo año entonces a partir de esos textos porque aquí tenemos profesores no solamente yo que hablo chino que leo chino sino tenemos a lo menos dos profesores que lee chino presento por ejemplo la profesora elvira del río ella tiene un doctorado presenta acaba de incorporar este año con nosotros y ella ahora perfecto chino entonces esa es la idea e ir incorporando trabajando sobre los temas que atañen a las relaciones virales